Cuando llega a la cantina Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Es el tramo que yo traigo aquí, es el tramo que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todos los vaga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, tragos de vino, tragos de anís Por eso no se preocupen, todos los vaga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, tragos de vino, tragos de anís Por eso no se preocupen, todos los vaga Roberto Ruiz Es el tramo que yo traigo aquí, es el tramo que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todos los vaga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos los tachan Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Es el tramo que yo traigo aquí, es el tramo que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todos los vaga Roberto Ruiz Y avanzamos para que siga bailando a ritmo de cumbia Esta es la música de sus amigos de siempre, gallitos del Bernal Andele pues, se llama, se llama, el sirenito y dice Música 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 Cuando moceaba por el fondo del océano Me enamoré de una belleza y una sirena Fuera del mar, se nace en el pedizo humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Música Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Música Eso, bailando Música Música Música